Yo vine a hacerme la prueba porque he sentido algunos síntomas. Yo veo bien eso porque si uno no tiene el dinero para irse a la ser particular, aquí uno cerca de la casa se lo viene a hacer sin pagar nada. Yo la veo bien, excelente, porque llegando vengo y ya me voy. Yo veo bien el trabajo que ha estado haciendo él, porque yo las vacunas me las fui a poner al hospital y sí, yo veo que es rápido y todo, uno no tiene que perder mucho tiempo para eso. Yo veo que está bien el trabajo de él. ¡Gracias!